Los sueños o las imágenes a veces ni siquiera se tratan de sueños, son imágenes que aparecen. El colectivo documentalistas argentinos, DOCA, inició hoy su muestra 2012, que se llevará a cabo hasta el miércoles 14 de noviembre en el Cine Gomón de la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna Ocupar las pantallas. El slogan hace referencia al reclamo por conseguir espacios de exhibición para la gran producción nacional y latinoamericana de documentales. En este sentido, la muestra de DOCA presenta valiosos materiales que no circulan por espacios comerciales o tradicionales, películas de reciente producción que no han sido estrenadas, junto a producciones realizadas para la televisión digital. Una de las actividades salientes de la muestra contará con la presencia del sonidista Nero Barberis, miembro de la agrupación Cine de la Base, junto a Raimundo Gleiser, que participará de un debate sobre la actualidad del film Los Traidores, del que se proyectará su versión remasterizada. También está prevista una retrospectiva de la obra del documentalista francés Chris Marquer y las secciones Luchas Sindicales, Pueblos Originarios, Historia del Movimiento Obrero, Latinoamérica Libre y Luchas Campesinas, entre otras. Algunas de las películas que se podrán ver en la muestra son La Historia Indiscible, Colombia en Paz, El Provocador, Los Olvidados de la Tierra, Memoria para Reincidentes, Mal del Viento, Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, Una Película de Fútbol, Nicaragua, El Sueño y Videominutos por Mariano Ferreira. La grilla completa con las 45 películas programadas y sus proyecciones se puede consultar en la página web www.docacine.com.ar Quiero recordar y contar lo bueno y generoso que fue. Fue un chico excepcional. Todo el mundo lo quería. Él era capaz de sacrificarse por cualquiera. Siempre estaba dispuesta a darle una mano. Gracias por ver el video.